Hola, es importante fomentar una buena relación con el cliente para fidelizarlo. La satisfacción del cliente favorecerá el impulso de las ventas y la atracción de nuevos clientes. Por eso, en este apartado deberás pensar cómo se están satisfaciendo las necesidades del cliente y cómo esto puede ayudar a mejorar los aspectos claves y de éxito del producto, el proceso de ventas, etc. Por ejemplo, Nespresso cuenta con el club Nespresso, a través del cual el cliente puede solicitar información, realizar pedidos, indicar incidencias, etc. Esta herramienta ayuda a la empresa a mejorar los servicios y la relación con el cliente. Muchas gracias.